hola muy buenos días tardes noches a la hora que esté viendo este vídeo les vengo a mostrar el gameplay del primer contenido descargable de six row 4 que se llama enter the dominatrix esperemos que no la vaya a cagar tanto y espero que disfruten muchas gracias so what exactly is enter the dominatrix oh man are we really digging that up he was really weird it was amazing worst idea we've ever had really script made no sense like at all saints row 4 was way more elegant pierce seemed to like it of course he liked it it started off with him as mayor of steelport wait if pierce was mayor that means mayor reynolds and you were like i said worst idea we've ever had my administration was tough but fair i'd like to think the boss based their presidential performance on me yeah that didn't happen because originally they just booked me for a guest appearance but i just chewed up the scenery so much they had to keep me of course i did have to insist on several changes such as well for instance in etd that's short for enter the dominatrix the zinn arrived with much fanfare assaulting the city of steelport but you know i don't want to spoil it for you see the mission and you'll get what i wanted to change we just see jack the zinn are surrounding us we need to do something we're heading out boss grab a gun i'm on it we're gonna show zinn yak what the saints are made of the thing just came out of nowhere all right to the roof jenzy and i i'll meet you out front yes to battle ah me gustó más esto hay que en la tercera caja matón flamil multibombardero este más me gustó más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No creo que ahí soy camping! ¡Oh, este vale! ¡Un saludo quescale! ¡Estamos! ¡Suscríbete al canal! Hay una situación en Zyniak, tenemos que llegar a él. Pierce es mayor ahora porque Burt murió en SR3, ¿verdad? Sí. Pero tú y Mayor Reynolds estuvimos juntos, ¿verdad? Sí, con Viola de Winter. Entonces, si Burt murió en la explosión, ¿cómo lo hiciste? Mira, no escribí esto, ¿vale? Solo siguiendo la historia. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. Ah, puta. ¡Ah, chinga! ¡Ah, puta! ¡Ah, chinga! Muy bonito que está Muy bonito, muy bonito 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 Y bueno gente, ahorita le ponemos una pausa Este, ahorita regresamos Y bueno, regresamos Pero les han visto que tuvo un pequeño inconveniente Pero ya se arregló Continuemos Ay cabrón Ay cabrón Ah, chingada Ah, chingada Ah, chingada Ah, chingada Nada de mierda con esto Ah, chingada, chingada ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ah, chingada, chingada Ah, chingada, chingada Ah, chingada, chingada Y bueno, esto fue la primera misión del juego Espero que le hayan gustado Espero que le hayan gustado Si no, pues chingada No se crean Espero continuar subiendo esto Y muchas gracias por seguir viviendo A los pocos o muchos O como sea la verdad En fin, esto fue todo Nos vemos a la próxima Chaito